Está con nosotros el inspector delegado de la TAMSE, Sergio Batista, también es miembro de la mesa ejecutiva de la CGT Regional Córdoba, y Jorge Rodríguez, que es delegado de la TAMSE. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, en principio, ¿qué pasa con la TAMSE, que se rompen tanto los ómnibus o se generan estos accidentes, al menos, impactantes? Bueno, nosotros decimos que es producto del destino, realmente, porque, primero y principal, nosotros queremos agradecerte que nos hayas permitido estar acá, como siempre hacéis con nosotros, y segundo, que, bueno, en honor a la verdad, nosotros venimos justamente a decir la verdad. Esto es producto de la desgracia, el destino, realmente, porque el personal de la TAMSE no salimos a la calle a matar gente, ni enfrentarnos con la gente, ni a maltratar a la gente, porque uno de los principales víctimas de este accidente que estuvo el otro día fue el conductor, fue el conductor, porque el conductor se podría matar tranquilamente. Es decir, al colectivo que se le salió... Al colectivo que se le salió... O se pasó de un auto al costo del coche, o una moto, o una criatura, o simplemente... Hay algunos que aseguran que hay un problema que no los vincula a ustedes directamente, sino a quienes hicieron la compra de las unidades, que hay unidades que no son adecuadas, que se compró una marca que está preparada para camión, pero no para colectivo, y que eso podría originar algunos de los accidentes que tienen. Sí, es más o menos lo que deseó el lagarto en la compra que se hizo aproximadamente cuando se generó la TAMSE, el gobierno municipal compró una cierta cantidad de vehículos a una empresa de acá internacional, pero acá africada en Córdoba, y me parece que la compra fue apresurada. Se podría haber hecho una compra de vehículos de mejor calidad, tal vez no la misma cantidad, por el valor que tenía una marca en particular. Sí, creo que Volkswagen, ¿no? No, no, Mercedes. Los mejores vehículos de transporte urbano no sacaron son Mercedes. Y los que se compraron, ¿qué más? Fiat, Fiat. Fiat se fabricó... Se priorizó la cantidad y no la calidad. Y no la calidad, porque asegurando más o menos que lo que usted está diciendo es cierto, porque la calidad del vehículo es... Técnicamente nosotros no conocemos lo interno, pero en algún momento la Fiat nos permitió llegar a la fábrica, a la construcción y estar en línea, estar en la línea de fabricación. Y sabemos que es un, como decía... Bueno, es decir que hay... Es un chasis de camión... De camión... Y arriba le ponen una estructura de colectivo. Se fue mejorando. No es lo mejor. No, no es lo ideal. Porque lo ideal, y conservando las normativas de transporte, tiene que tener suspensión neumática, porque eso provoca el daño, el perjuicio que se le hace al pasajero cuando se lo transporta. Sí. Los vehículos de mejor transporte de pasajero son los que cuidan al pasajero en su transporte. Tendrían que tener suspensión neumática y otras garantías que este vehículo... Tal vez me va a castigar, me va a retar el Fiat, pero no son los más adecuados. Pero lo que sucede es que a lo mejor ese vehículo para la tarea del camión es espectacular, pero no para el transporte de pasajeros. Exactamente. Porque hay una carrocería que está adecuada para esa... Se fue mejorando durante el tiempo. Se hicieron algunas modificaciones en altura, de elásticos... Pero eso puede ser la causa de que ocurran algunos de estos accidentes que son raros, por ejemplo, que se le haya salido un eje. El tren trasero. Bueno, por eso mismo, volviendo al tema de este lagarto, yo te digo que este ha sido un tema fortuito, ha sido una casualidad. A nosotros no nos entra la cabeza que ni siquiera... Por lo menos a la cabeza de los trabajadores que hace un sabotaje. Porque no nos entra... Bueno, se dice que se dice que en alguna oportunidad, porque es raro que se está... Claro, porque... Algún motivo tiene que haber. Yo sinceramente, yo atribuyo al que diga eso, como que... Me parece como que ve mucha película de ficción, de espionaje, porque me da la impresión que dentro de la trance que hay una persona que vaya a hacer eso para que se mate el mismo compañero, una cosa es loco. Me parece que... No entiendo... ¿Y las causas han hecho algunas pericias? Bueno, también la pericia no. Ahora tenemos que esperar la pericia... Está trabajando la justicia, que deja que la justicia trabaje tranquilamente. Aparentemente estarían llamando a la UTE en el Córdoba para que técnicamente estén agregados estos elementos técnicos que hay alguien... Y los mecánicos de ustedes no han... Los mecánicos del taller, ahí la trance, no han opinado. Han dicho, mirá, acá pasó esto, se cortó el dolor. Sí, sí, bueno, sí. Son opiniones que no se pueden largar al público conocimiento. Son opiniones de técnicos, entre compañeros. Ustedes tienen sus opiniones dentro y... Sí, tampoco le entran la cabeza a ellos de que haya pasado esto, porque esto nos sorprendió a todos, es una cachetada que nos pasó a todos. Realmente fue algo increíble. Y la pregunta... Pero lamentablemente se lo agrega a esto de que el día anterior había ocurrido un accidente, porque fue un accidente lamentable. Y lo malo de todo esto es que después nos encontramos con el público, subimos a los colectivos, andamos en la vía pública transitando, nuestros mismos compañeros conductores han sido agredidos con posterioridad a esto, manifestando que son asesinos. Y no es así. No es así. Estamos tratando de esta manera de limpiar el buen nombre de nuestros compañeros en la totalidad. Porque nadie salió a defender los compañeros, y todo el mundo apunta a la calle, asesino... A mí no es que me da vergüenza salir a exhibir mi ropa de trabajo cuando me voy a trabajar. Pero... Tengo que andar con una campera y con una bufón de estaca para que no... Te digo... Es una calificación muy dolorosa. Es una calificación muy dolorosa. Claro, rompieron vidrio de algunos coches. No tratan de asesinos. Hay que... Después del accidente... Después del accidente. El vuelco. Sí, de que se dio vuelto el coche el viernes. Yo les pido por favor, que esto es un medio masivo, que lo ve mucha gente, les pido por favor a la gente que... Por favor, que nosotros somos trabajadores, no tenemos nada que... Pero esos ataques, por ejemplo, que ustedes dicen recibir, ¿son del público generalmente o sí serán ataques no dirigidos? Sí, 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 de todo, de todo. Sí, 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 de todo, no más... Porque en uno de los dos casos, digo, todavía serán atendidos. En esto sí ya nos da a entender, como vos me preguntaste recién, y la carta me decía, si podría ser una cuestión de sabotaje, creo que no, pero en esto yo creo que hay algo... Algo debe haber, algo manipulado, porque son muy puntuales. La gente, subimos al coche, controla, la gente te insulta, te agrede verbalmente, los compañeros, tanto los inspectores como los conductores, todos los que andan en la calle con una identificación de trance, estamos preocupados que llegue a pasar algo, por eso queremos pedirle, por favor... Yo me cuento ese descargo de ustedes, la pregunta para la gente, que es lo que me le importa, fue la fatalidad, no fue un sabotaje, ¿esto puede volver a ocurrir? Y la gente anda hoy todo el tiempo en trance, porque los mecánicos... Claro, no, no, pero despertaríamos de esta manera, discúlpame... Pero digo, porque la gente también tiene una... El miedo, no, trasladaríamos al miedo, que es justamente lo que no queremos hacer. Queremos de alguna manera limpiar el buen nombre de nuestros compañeros, que nadie ha salido... ¿Ya tomó algún recaudo de punto de vista técnico, digo, los mecánicos? No, 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 se hacen los confuenes, bueno, ahora se va a identificar seguramente... ¿Tengo que abordarte el lagarto de alguna manera? Disculpa un segundito, porque quiero incorporar rápidamente a Patricia Montenegro, que es la mamá de la chiquita que falleció el viernes, porque van a organizar creo que una marcha hoy. Patricia, ¿cómo le va? Buen día. Hola, lagarto, ¿qué tal? Buen día. Miércoles pasado falleció mi hija. Perdón, el miércoles, el 28, ¿no fue el 28? 26. 26, 26. Patricia, ¿van a organizar una marcha ustedes hoy? La organizaron en realidad los compañeros de colegio de mi hija y exalumnos míos. Va a haber una marcha a las 19 horas desde Belgrano el 27 de abril, que fue donde mi nena sufre el accidente. Pero quiero aclarar que yo no le atribuyo la culpa al chofer del colectivo. Lo hicimos totalmente de responsabilidad a él. No tenía posibilidades de saber lo que estaba pasando en la parte de atrás del colectivo. Mi hija iba por la vereda porque hubo muchas versiones de que ella iba por el medio de la calle o que iba corriendo por debajo de la calzada. Y no es así, ella iba por la vereda. El problema es la mala diagramación de los trayectos y los colectivos. Donde mi nena tomaba el colectivo para cinco líneas de colectivos. En la calle Belgrano, por la calle Belgrano pasan colectivos, troles, remises particulares. Y es una calle encima de la zona angosta. Sí, es muy conflictiva la zona, muy conflictiva. Demasiado. Demasiado. Es decir, bueno, ha sido un accidente, una fatalidad. Y en realidad es una buena noticia también su posición frente al chofer. Que, bueno, pobre él, no ha podido saber lo que ocurría. No. Y me parece un aporte de usted muy generoso de su parte, ¿no? Creo que deben estar a agradecer los muchachos de la TAMSE porque tenían esa carga encima. Y creo que en este caso, en otro, se podrá discutir injustamente. Sí, no. Yo le explico. O sea, yo, por más que esto me cause un dolor inmensa a partir del alma, y a mí y a toda mi familia, no puedo echarle la culpa a quien no la tiene. En este caso, este muchacho que iba a conducir el derroeloso, que era el colectivo que tenía en el Tomar Minera, no tuvo la culpa, no fue responsable. No digo que en otros casos, y yo he sido usuaria del servicio de transporte de pasajeros, hay muchos colectiveros que realmente les tendrían que sacar el carnet. Pero a este muchacho en particular, por este caso, no. No sería justo. Está bien. Patricia, entonces, ¿la marcha va a ser hoy desde el mismo lugar del accidente a qué hora? De 19 a la 19 partimos desde ahí. Está bien. Le mando un saludo muy grande, Patricia. La acompañamos en su dolor también, ¿eh? Bueno, gracias, les agradezco mucho que difundan esto, y lo que queremos es que Minera sea la última víctima de los accidentes de tránsito en la ciudad. Ojalá que así sea. No quiero que ninguna mamá más tenga que sobrar a su hija. Ojalá que así sea, Patricia. Le mandamos un beso muy grande. Gracias, igualmente. Hasta luego, buen día. Bueno, queríamos incorporar la posición de la mamá, porque está bueno que se aclaren las cosas. Digamos, podemos discutir las cosas en que ustedes son culpables, tienen participación, y las que no... No sé si la suerte o la lamentable oportunidad que en el momento del accidente de la nenita, de su hija, y desde ya me me ha sentido pésame, señora. Estuve cinco minutos después de que esta niñita apareció en el lugar, porque estaba como cualquier otro ciudadano. Me cerqué al lugar, y en metros antes de donde ella cae, hay un contenedor. Ese contenedor que deja crecer. Sí, eso es de plástico. Eso es de plástico. Y está el contenedor, después técnicamente, después todo lo judicial ya lo acompañará. Pero estaba el contenedor, y ella, pobrecita, estaba boca abajo, un metro, un metro y medio más adelante. Se ve que el producto de esto, de la cantidad de gente que transita, de la cantidad de vehículos... A ver, el vehículo estaba, su cuerpito estaba en una posición, y centímetros nomás estaba parado el colectivo. O sea que no venía a gran velocidad, pero después se va a descubrir. El tema es que estaba este contenedor ocupando un lugar en la ciudad, casi en una parada de colectivo. Como sucede en un montón de cuadras esos contenedores, son un gran problema. Como en la calle Tucumán, en un montón de oportunidades, en muchas calles de la ciudad, en la parada de colectivo, hay autos parados. No le vamos a echar la culpa a la municipalidad, a los inspectores, pero... La señora planteaba un problema de diagramación de la circulación, y apuntaba que ahí en esa parada hay cinco líneas que hacen su parada, más los taxis. Problema histórico en el centro de Córdoba, el tema de... Si no es la responsabilidad de ustedes eso, ¿no? No, no, seguro. Acá los responsables no están sentados acá. Los responsables no dan la cara. Porque nosotros somos los ejecutores, los que salimos a la calle a trabajar y a normalizar el servicio, y a tratar de que el servicio se cumpla, que la gente viaje lo más cómoda posible, lo más tranquila posible. No salimos nosotros a pelear con él, a discutir con él, porque sabemos que el pasajero es el que no debe comer a nosotros, porque si la gente no va a caer en colectivo, nosotros no tendríamos trabajo. Es algo que se cae por descantación, me parece. Nosotros creemos que este tema no es un tema que, vuelvo a repetir, no están los responsables de la TAMSE acá. Nosotros creemos que este tema es un problema también... Todo esto lleva a un problema de diagramación de servicio. Los servicios están mal diagramados, están muy mal diagramados. Las empresas de transporte tienen la oficina de tráfico como corazón, como alma de la empresa. Porque ahí es donde se origina todo. Los inspectores somos los que diagramamos el servicio y los conductores lo que manejan. Entonces nosotros tenemos que diagramar el servicio para que haya un buen servicio, para que se despliegue un buen servicio. Hoy nosotros, de hace tres años a la fecha, con el jefe de tráfico de la TAMSE, no nos podemos sentar a decir, señor, nosotros también somos inspectores. ¿Por qué no? Porque es una persona que no acepta explicaciones ni sugerencias. Juan Maza. Juan Maza. ¡Gracias!